Bien, en este videotutorial vamos a ver cómo se crea una pregunta verdadera o falso, un tipo de contenido muy sencillo de crear y de utilizar en H5P como primer paso para ir probando esta herramienta. Yo ya estoy logueada, es decir, ya introduje mi nombre de usuario y contraseña para ingresar a H5P.org y aquí estoy en el perfil que tenemos en la Universidad Popular. Y voy a empezar rápidamente entonces a crear este contenido haciendo clic aquí en Try Out H5P. Bien, acá voy a tener un menú, voy a poder tipear, por ejemplo, True, False para encontrar lo que yo quiero, en este caso que es verdadero o falso, o puedo ir haciendo scroll hacia abajo hasta encontrar el tipo de contenido que quiero utilizar. Aquí está, nuevo, True, False, Question, es decir, pregunta verdadero o falso. Hago clic en Details. Acá voy a tener una pequeña explicación y algunos ejemplos sobre cómo funciona esta, o cómo se visualiza este tipo de pregunta. Y bueno, si decido utilizarla, voy haciendo clic en Use. Acá le puedo poner un título, voy a poner verdadero o falso pueblo arífuna, que es la temática en la que estoy trabajando. Y voy a poner aquí en Question, voy a poner la afirmación que va a resultar verdadera o falsa. Así que bueno, aquí la tengo en mi portapapeles y la pegué, que dice, se estima que más de 600.000 personas residentes en Honduras, Belice y Guatemala son garífunas. Así que bueno, la respuesta correcta a esta pregunta es True, es verdad. Podría cambiar para False, falsa, si no fuera verdad. Pero bueno, en este caso es verdad. Así que bueno, aquí queda seleccionada. De momento no voy a cambiar más configuraciones, pero sepan que aquí pueden desplegar unos menús que permiten ver distintas opciones de cómo mostrar o dar feedback. Incluso, por ejemplo, en feedback o retroalimentación, puedo poner para la respuesta correcta y para la respuesta incorrecta, puedo poner simplemente, por ejemplo, correcto, felicitaciones, o puedo desarrollar un poco más la información, puedo agregar algo que detalle un poco más de qué se trata aquella afirmación que pusimos al principio. Si se da la respuesta incorrecta, podríamos poner incorrecto y decir a la persona que intente de nuevo o que reflexione, se pueden dejar diferentes mensajes, mensajes cortos que ayudan o dan pistas o refuerzan conocimientos. Acá ya un poco depende del diseño de nuestro contenido, que es algo que siempre recomendamos irlo como pensando de antes. Bueno, al terminar voy a dejar estas opciones seleccionadas con algunos botones para descarga, la información de copyright, para la posibilidad de que el contenido sea embebido, es decir, compartido en algún otro lugar, en algún otro sitio web. Este, y voy a darle save, que es guardar. Bueno, se va a recargar la página, esto va a depender un poco de cuán rápida sea nuestra internet. Y acá vamos a ver el resultado y vamos a poder, bueno, ya directamente chequear si esta afirmación es verdadera o falsa. Y ahí, bueno, me felicita, me asigna un punto. Y con esto, bueno, hemos probado esta herramienta. Acá en la pestaña edit podría volver y hacerle algunos, este, algunas modificaciones, ¿no? Este, por ejemplo, podría poner... Pueblo Garífuna en distintos territorios, por ejemplo. Para cambiarle el título, esa es una posible modificación. Puedo poner save. Este, y aquí vamos a ver que, bueno, que todas las ediciones se van guardando. Así que, bueno, si quiero compartir esta actividad, este, tengo la posibilidad de, copiando este enlace, el enlace del navegador, este, y compartiéndolo en cualquier lugar, voy a estar compartiendo este cuestionario. Y también con embed, este, tengo la posibilidad de llevarme esta actividad, por ejemplo, a una página web, a un aula virtual, copiando el iframe o este código, que es el código embed, se copia y se pega en aquellas plataformas en las que tengamos posibilidad de incorporar este tipo de contenidos.